El último jueves la coqueta volvió a rodar sobre las baldosas del polideportivo de Villa El Salvador, pues se completaron los partidos de la fecha 1 de la primera rueda del Futsal Pro 2022. Paraíso Huachipa enfrentó a RP Futsal. El conjunto funebrero derrotó 4-0 a la escuadra Alba. Galván, Chachi y Flores le dieron el triunfo a los suyos. Luego sería el turno para 1 de mayo y Universitario de Deportes que fue recibido entre cánticos y aplausos de su hinchada. Pelota en el centro pitazo inicial y a poco menos de 4 minutos de juego, el cuadro crema que esa noche vistió de granate abrió el marcador en Villa El Salvador. Tras servicio de Tony Alvarado, Reinato Cornejo burló al portero rival para mandar los 400 gramos al fondo del arco contrario. Y cuando los hinchas merengues recién festejaban el primer tanto, Malache y Honores combinaron en la puerta del área para confundir al portero que nada pudo hacer ante el potente disparo de Malache. 2-0 para Universitario. La barra saltaba de alegría hasta que llegó el descuento de los blancos tras un rebote en portería crema. Diego Benítez anotó el 2-1. El cronómetro de juego indicaba que quedaban poco más de 5 minutos y el número 10 de la U robó un balón en salida para ceder la gordita a Cornejo, quien la pisó de derecha y conectó de izquierda para convertir el 3-1 definitivo. Cerrando la jornada 1 de la primera rueda del futsal pro, Racing de boca negra y hermanos Rey se vieron las caras. El encuentro terminó 3-1 a favor del conjunto rayado. Bastidas abrió el marcador a los 13 minutos. El tanto tuvo dedicatoria especial. En la parte complementaria, el número 7 de Racing quiso hacer la de Ronaldinho y terminó perdiendo la redonda. Yáñez no tuvo perdón y puso el 2-0. A casi un minuto para la culminación del partido, Álvarez anotó el 2-1. Se ilusionaba la escuadra chalaca. Sin embargo, Portilla, desde su campo sin arquero rival frente a él, disparó a Pórtico contrario para sellar la victoria 3-1 de los hermanos Rey sobre Racing de boca negra.